El ¿Desde qué año está pescando usted? De verdad que tenía nueve años. ¿Qué año era ese? No, no, nada de tiempo. Yo tengo 75 años. Yo nací con los 100 metros. Tuve embarcaciones de motores. Es que hay embarcaciones de otros. Tuve embarcaciones mías. Puede, puede. Tuve embarcaciones de los 100 metros.